¡Vamos, seguimos, pagamos! ¡Adiós, seguimos! Si me acaba la vida Aunque ya estás aquí conmigo Se fue la lluvia Que llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma mi fuerte Su recuerdo No te voy a dar No puedo soñar de mi pensamiento Me hace tanta ofrenda Como con calor y insectas Bañadas como el sol al día Así no le haces falta A mi vida Cielo de estrellas Lévame a ella Y te muerdo en mi sonrisa Cielo de mierda Voy a decirle Que me encuentran sus caricias Cielo de estrellas Cielo de estrellas Y te muerdo en mi sonrisa Y me enamoré en su amor Y me enamoré en su amor Y me enamoré en su amor No, no, nadie ha sido como vosotros Nadie llega cuando llega esto Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor, amor, sí, sí Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que duraste de mí Y me hicieron llorar muchas veces Y solo El camión Es una vida mi periódico bre que mi corazón Toda la noche te quiero Y que hago mi cielo Que quiero El camión Es una vida mi periódico La noche se ve Llega en el alma cuando te consejo Toda la noche te quiero Y que hago mi cielo Yo te quiero ¡Oye! ¡Ay, ay, 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 chiquiquita! ¡Jeje! ¡Ey, ey, ey! ¡Legado Santo! ¡Síganse, Dios Santo! ¡A la montaña! ¡Síganse, Dios Santo! Y no le puedo hablar muy fuerte Porque ya Su carácter loco De tu asidera Es muy sensible Como una gelatina Es original Y diferente Una combinación Entre dulce y exigente Hace contigo lo que quieres Vente mejor en mi lugar Cuando se arrepiente Y se ha dado Tengo que perdonar Vente de mí Lo que quieres creer Es unir y quiere Todo te caro Que con experiencia Y con estrés No voy a ayudar Para durar Es muy diferente Que tan fácil Hoy que el sol no tiene 16 No se unen el ver, no, 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 no Y no lo hacen más, pero hay más veces He, he, y la voz es linda Sigue el fiel Y seguimos con 30 corazones En nuestra querida boletra de gana, Rosales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!